Amigas y amigos, hoy en el cofre, en la llave ganadora, hay dos mil dólares en huevo. La llave está ahí, de la uno a la veinte. La llave que abre está ahí de la uno a la veinte. Yo quiero que en su casa usted participe con nosotros y juegue. ¿Qué llave hoy abre el cofre de la uno a la veinte? Adivine con su familia, con sus hijos, jueguen familia de la uno a la veinte. ¿Dónde está la llave que abre el cofre por los dos mil dólares hoy? Gracias a nuestra buena gente de Roomsugou, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses, con compras mínimas de solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebren con nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Roomsugou, el mejor lugar para comprar muebles. Gracias Puerto Rico. Para detalles visite nuestro showroom, Roomsugou. Voy a por aquí a... A encontrarme, a saludar a los participantes que tienen la oportunidad. Coralis, hay dos mil dólares ahí. Ven para acá. Si tú te ganas esos dos mil dólares, ¿qué vas a hacer con ellos? Donarlos a la clase. ¿Donarlos a la clase de graduanda? Muy bien. Eso está muy bien. Katherine, buenas noches. ¿De qué pueblo tú vienes? Carolina. Si tú te ganas esos dos mil dólares, ¿qué vas a hacer? Para las deudas. ¡Para las deudas! ¡Que son bien importantes! ¡Muy bien! Coralis y Katherine. Yo les voy a dar unos ciertos y falsos. Si usted contesta correctamente, tiene la oportunidad de coger una llave. Si no contesta correctamente, va a la próxima. ¿Está bien? Comenzamos con Coralis. Coralis, ¿cierto o falso? Cuando se promulgó la ley de comercio libre, comenzó una inmigración peninsulares a Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cuando se promulgó la ley de comercio libre, comenzó una inmigración de peninsulares a Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. ¡Y es cierto, Coralis! ¡Muy bien! Coralis, vamos acá. Coralis, la llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Para ayudarte. ¿Qué dice el público? ¿Qué número es la que abre el cofre? ¡CORALIS! Ocho. Ocho. Vamos con Coralis, vamos para el cofre. ¡Dos mil dólares, señoras y señores! ¡Dos mil dólares, ay, Dios mío! ¡No! No es Coralis. Voy con Katherine. Katherine, ven para acá, mi amor. Katherine, ¿cierto o falso? Julia de Burgos fue hallada inconsciente en una calle y falleció en el hospital de Harlem. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto, Katherine. Eso fue... Venga, 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 con alguien. Nuestro primeros habitantes se le conocía como los Arcaicos, provenientes del Valle del Orinoco, al norte de Sudamérica. ¿Ese es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Katherine, ven para acá. Ok, chicas, atención. Yo voy a sacar, para ayudar, la llave número tres. Es, esta llave no es. Ahora, olvidenos de lo cierto y falso. Una oportunidad tú y una oportunidad tú. Corali, comenzamos contigo. Bueno, le tocaba, te tocaba a ti. Ok, Katherine, de la 1 a la 20. Una sola oportunidad más, mi amor. Hay dos mil dólares, la llave está ahí, está ahí. ¿Qué número abre el cofre? El seis. Seis. Corali, ven para acá. No te vayas, Katherine. Corali, ven para acá. De la 1 a la 20. ¿Qué número abre el cofre? Corali, última oportunidad, dos mil dólares. La siete. ¿La siete? La siete. Vamos a compensar con Corali. Yo comencé contigo, ¿verdad? Ok, vamos allá. Corali, para la clase graduanda. Corali. ¿Estás lista? Corali. Ábrelo. Corali. Te voy a dar 100 pesos por la llave y lo dejamos ahí. Piénsalo, piénsalo bien, son 100 pesitos. Corali, 100 dólares, porque si no abre, no ganaste nada. 100 son buenos. 100 billetes. ¿Me tienen que decir sí o no, Corali? La clase dice que no. La clase dice que no. Abre, Corali. ¡Corali! Te voy a dar 100 dólares y un pin de Puerto Rico gana. Mira el pin. Mira el pin ahí, mira el pin. Mira el pin. Aquí está el pin, mira el pin, Feli. Un pin de Puerto Rico gana y 100 dólares. No, Corali. Piénsalo, piénsalo. ¿Sí o no? Abre, Corali. ¡Corali! Corali. Corali. Te voy a dar 200 pesos por esa llave y lo dejamos ahí. ¡Uy! Corali, piénsalo. ¡200! Corali, mira lo que puede estar pasando aquí. Escucha bien, Corali. Corali, puede ser que yo te quiera ayudar y yo sepa que esa no es la llave, pero puede ser que también el productor me diga, mira, dale 200 dólares y el cofre se quede en 2.000 dólares. Puede ser que yo, de corazón, quiera ayudar a la clase con 200 dólares. O puede ser que el productor me diga, Alex, que se quede en los 2.000 dólares y dale 200 dólares. Tú decide. ¿Se queda con los 200? Vágalo por los 2.000. Con los 2.000. Va por los 2.000. Ok. Va por los 2.000. Vámonos, Corali, vámonos. ¡Ay, Dios mío! Corali. Dale, Corali. ¡No! Catherine, ven para acá. Catherine, ¿tú eres de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Catherine, ¿viste lo que le pasó a ella? Ábrela, ábrela. Te voy a dar 20 pesos por la llave y lo dejamos ahí. Negativo. Dale. Catherine, 40 pesos y lo dejamos ahí. Negativo. ¿Qué vas a hacer con esos chavos? Pagan las deudas. ¿Pagan las deudas? Pagan los 2.000 tranquilos. Es bien importante, ¿verdad? Dale, Catherine, ábrelo. Catherine, 100 pesos y lo dejamos ahí. Son 100, son 100. 100. No, no. Catherine, abre el cofre de los 2.000 dólares, señoras y señores. Y, y... ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre el cofre! ¡Abre el cofre! ¡Catherine, abrió el cofre! ¡Abre el cofre! ¡Catherine, abrió el cofre! ¡2.000 dólares! Gracias, Roots to Go. Catherine, ven para acá. Ese dinero era para ti. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Estás feliz? Sí. ¡Dame un beso acá! ¡El aplauso mejor! ¡Catherine, Catherine, felicidades! Y mira quién está ahí, dímelo, Tatín. ¡Qué pasa! ¡Tatín, qué hace! Mira, aquí en la lucha, no sé cuánto tiempo tenga que estar deseando y luchando por esta canción. No, 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 estoy broma. 787-313-1714 para cumpleaños y fiesta. Mira, chicos, yo no sé, el señor Cancela. Cancela. ¿Tú sabes que él me contrató para pintar el edificio? Todo el edificio Pero no pude, la brochita era muy chiquita Pero él me dijo, no importa Yo quiero que tú trabajes aquí Y me dijo, te voy a poner a pulir Todos los pisos del edificio Y yo contento Ay, qué chévere, feliz, feliz Ahora, lo que no sé es que cuando me dio la herramienta Para pulirlo, se fue riéndose ¿Por qué? Cancela, se fue riéndose Se fue riéndose, porque me dijo, toma Con esto tú vas a pulir todos los pisos ¡Para todo el mundo! ¡Esto nos da! ¡Pues yo no sé! ¡Muchachos! Por eso era que se reía ¡Puede ser que te estabas relajando! Ah, no, pues yo voy a hacer magia, entonces yo voy a hacer magia Yo voy a hacer magia ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué es eso? Eso es un dado ¿Un dado? Un dado ¿Tú ves los números? Sí Sí, seguro ¿Estás seguro que es un dado? Sí Vamos a ver, todo el mundo diga China Mondada China Mondada Mantecado Frosticado Mantecado Frosticado Uno, dos y tres Uno, dos y tres Pancho, lo que ha de café Pancho, lo que ha de café ¡Tarán! Y se convirtió en muchos daditos ¡Increíble! ¡El aplauso para Tatín! Tatín, gracias Por estar con nosotros siempre Porque ahora Me voy a la eliminatoria De los Sábelo Todos Dímelo, J.D. Herrera Por el Mazda 3 Sedan 2019 Con un montón de features 156 caballos de fuerza Sistema de información Mazda Conec Y mucho más Gracias a Bella Group 55 años Moviendo a Puerto Rico Danilo, buenas noches Buenas noches, Alex Bienvenido nuevamente Muchas gracias El científico Así somos Y por aquí tengo a José José Luis José Juan José Juan, buenas noches Buenas noches, Alex Mi amigo anda en la Dodge En la Dodge Patita Y mi amigo Anda en Pong O sea que tiene que dividir el carro Entre su esposa Usted Su pareja Alguien O sea que hace falta el carro Hace falta Uno de ustedes dos Hoy es la final de uno De los dos Uno se queda Y el otro Se va ¿Comenzamos? ¿Comenzamos Danilo? ¿Comenzamos? Vamos allá Comenzamos rápido Señoras y señores El Sábelo Todo Por el carrocero Millas Mazda Primera pregunta ¿Qué premio Nobel Ganó Adolfo Pérez? José Juan De La Paz Y eso es Correcto Primer punto Para José Juan ¿A qué órgano Afecta principalmente La neumonía? Danilo El pulmón Pulmón es correcto Se nota que estamos Llegando a la final Tenemos aquí dos profesionales Están estudiando Y ellos quieren El carro Para llevárselo Para su casa Próxima pregunta ¿Con qué letra Se representa En la tabla periódica El fósforo? José Juan La P Eso es Correcto Danilo Es científico Te pasaron por el lado Muy rápido Ah Ok Próxima ¿Qué personaje De Shakespeare Enloqueció de celos? Danilo O Telo Correcto Te durmió ahí Te durmió Esta pregunta salió ayer Pero está bien Ok Próxima pregunta ¿A qué posición De fútbol Hace referencia El término portero? Danilo Al arquero Correcto Próxima pregunta ¿De qué superhéroe Son enemigos El acertijo Y dos caras? Danilo Batman Batman Correcto ¿Cómo se llama El ángulo Que es mayor A 90 grados? José Juan Obstusa Obstuso Eso es correcto Próxima pregunta ¿Cómo se llama El supercontinente Que agrupaba Danilo Pangea Pangea La pregunta era la siguiente Correcto ¿Cómo se llamaba El supercontinente Que agrupaba Todos los continentes En uno Pangea Correcto Próxima pregunta ¿Qué signo de Zodiaco Es una persona Que nace En la primera José Juan Capricornio No Leo Eso significa Que le toca ahora A Danilo Contestar solo Sin tener que Apretar el botón ¿Ok? Próxima pregunta Danilo Para usted ¿Sobre el curso De qué río Está construido El complejo Hidroeléctrico Yacyretá A Río Paraná B Río Iguazú Río Paraná Y eso es Correcto Están estudiando Seguimos los dos Me dicen Que hasta aquí Nos trajo el barco Eso significa Que Danilo Tiene 11 puntos Usted se queda Muchas felicidades José Juan Lo hiciste excelente Gracias por haber estado Con nosotros Lo hiciste excelente Muy bien Nosotros Vamos a una pausa Rápido Este Puerto Rico Gana Excelente Gracias No olviden Que ustedes Deciden cuál De estos chicos Pasa a la gran final Así que entra A telemundopr.com Y vota Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.